Corea del Norte disparó más de 60 obuses cerca de la isla surcoreana de Yon Pyeong. Eso afirmó el sábado Seúl, un día después de que Pyongyang lanzara una andanada de proyectiles de artillería en la misma región. La isla, que tiene unos 2.000 habitantes, está situada en el Mar Amarillo, a unos 115 kilómetros de la capital surcoreana. Las autoridades ordenaron el viernes la evacuación de civiles como una medida preventiva y los ferries fueron suspendidos por esta escalada militar, una de las más graves registradas en la península coreana en más de una década. Los disparos tienen lugar tras una salva de declaraciones del dirigente norcoreano Kim Jong-un, que en los últimos días ha amenazado con aniquilar a Corea del Sur y Estados Unidos. Tanto el viernes como el sábado, los proyectiles norcoreanos cayeron en una zona marítima de amortiguamiento creada en virtud de un acuerdo de 2018 para rebajar las tensiones, que se rompió en noviembre después de que Corea del Norte lanzara un satélite espía. El régimen de Pyongyang afirmó el viernes que sus disparos eran una respuesta natural a maniobras realizadas por Corea del Sur. China, que comparte frontera con Corea del Norte y es el principal apoyo político y económico de ese aislado país asiático, lanzó un llamado a la moderación a todas las partes. Por su lado, Estados Unidos pidió a Pyongyang que se abstenga de cualquier otra acción desestabilizadora y provocadora y que reanude la diplomacia.